Le respondió Balán Kitzé, que era uno de los cuatro primeros hombres. Le dijo, nosotros estamos muy satisfechos de ser lo que somos, porque lo vemos, lo sabemos, lo entendemos todos. Es decir, estamos en el centro de las cosas. Y la serpiente emplumada dijo, si siguen así, no se van a reproducir. Así que vamos a tener que refrenarlos un poquito. Y le soplaron sobre los ojos, los ojos se nublaron, y ya no pudieron verlo todo, sino solo lo que estaba delante. Es decir, cayeron del Nahual en el Tonal. Bueno, la experiencia del Tonal es necesaria. ¿Necesaria para qué? A ver. Para también vacirse de percepción. El Tonal está dispuesto, el Tonal está hecho, el Tonal existe, y el Tonal lo creamos además como un modo de acopiar experiencias. Es la forma como el universo acopia experiencias para conocerse a sí mismo. Uno no puede ser libre si no está preso. El Tonal es lo mejor que nos puede pasar porque el Tonal nos da la oportunidad de hacernos libres. Y entonces tenemos también la experiencia de la libertad. Un ser que no haya pasado por el Tonal no tiene ni puede tener la experiencia de ser libre. Y entonces se la perdió. Así de sencillo. Entonces el Tonal es una construcción necesaria. De hecho el Tonal es Nahual. No hay que anatemizarlo, no hay que separar las cosas. El Tonal es Nahual, pero hay una diferencia entre el Tonal que te impone y el Tonal que tú mismo creas. El Tonal que te impone es el que te impone cuando naces. Te impone una lengua y eso te impone ciertos significados. Te impone además unas costumbres, unos tabúes, sobre todo eso es muy importante. Cuando el niño tiene ya 8 o 9 años, tiene un montón de tabúes y de creencias en la cabeza. Que como se las impusieron antes de que tuviera uso de razón, el niño piensa que son la evidencia misma. Es decir, las cosas deben ser así. Pero si escarpas un poquito ves que fue simplemente una sugestión que le pusieron antes de que tuviera uso de razón. Le pones otra sugestión y el niño va a pensar que esa otra es la correcta. Ese es el Tonal impuesto, ese es el Tonal que nos llega de afuera. Hay otro Tonal que nosotros podemos crear y ayudar a crear. Y esa fase del ensueño se llama acecho. Acecho es el arte de aprender a fijar el punto de encaje o aprender a fijar la percepción para construir un mundo. Cada granito de cultura, cada elemento cultural del que disfrutamos hoy costó esfuerzo. Y fue el esfuerzo deliberado de alguien. ¿Tú crees que el primer mono que dijo, oye yo voy a aprovechar el fuego, no tenía miedo? ¿Qué es el miedo natural que tenía de acercarse al fuego? Y venció ese miedo y fue y agarró una rama. Pero no solo eso, después que trajo la rama, tú sabes que hicieron los demás monos. Lo mataron a pedrada probablemente. ¿Ves? Estuvo que enfrentarse a un montón de problemas. Una y otra vez, hasta que los demás monos dijeron, ok, funciona. Entonces la generación del Tonal cuesta trabajo. La voluntad, la deliberación, cuesta trabajo y da miedo. Y hay que subir. Sí, también como en este caso, las fechas que pasaron recientemente. La Navidad, la Noche Buena, el nacimiento de Jesucristo. Por ahí, es común, tristemente, la idea que se tiene con un calendario que Jesús de Nazaret, pues ni nació un 24 de diciembre, no hay datos que nos lo digan y en el año cero. Pero eso ya es una realidad. Ahora, un Santa Claus viene y trae regalos a los niños que se portan bien. O ahora, que hoy en la noche, 5 de enero de 2013, llegan los santos reyes con los niños. Y también a traer regalos y demás. Y vemos como, o sea, es el trasfondo de este asunto. Un niño, imagínense, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En que te dicen, sí, mira, existe un Dios y está allá arriba y te cuides y te portas mal, te va a mandar al infierno. Y yo te tengo una pregunta. Es que porque yo nunca creía en Santa Claus, ni me hablaron de ese personaje, me vine a enterar ya de adulto, de que había un tal Santa. Mi pregunta es, ¿el niño cree en Santa? Sí. Y le escribe cartas, le escriben unas cartitas, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? Le manda al Polo Norte. ¿Se manda al Polo Norte? Sí. Y en la cartita se le pide regalos a Santa Claus. Y el niño cree en eso. Sí, cree que es Santa Claus y que hay un gordo. Y ahora los Reyes Magos también. Eso está más arraigado en México. De Santa Claus ya viene como de unos 40 años con más fuerza y se cree. Oye, y entonces el niño cree con la misma fe con que un adulto le reza a Dios. Sí, 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 exactamente. Es exactamente la misma fe. El adulto espera que Dios le traiga cosas, tal como el niño espera que Santa le traiga cosas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre Santa y Dios? A eso voy. Santa es la versión, Dios es la versión de adulto de Santa. Hay que tener cuidado con no seguir arrastrando creencias de niños. No porque sean malas. Yo no veo nada malo en creer en Santa. Lo que veo malo es seguir creyendo en Santa después que ya eres un adulto. ¿De qué se trata? Mira, vete a trabajar, busca tu lana y cómprate lo que quieras tener. Redíselo a Dios. Estoy viviendo en un lugar, y a esto viene la reflexión, donde pasan las personas a peregrinar para rezarle al manto de la Virgen. Y allí pegan carteles en la calle. Yo no he visto un solo cartel que diga, ve a agradecerle a Dios por estar vivo, ve a agradecerle a la Virgen. No, los carteles hablan de, ve y pídele esto, esto y esto. Incluso hay unas estadísticas ahora que estuve leyendo sobre qué es lo que más pide la gente. Lo que más pide la gente es salud. ¿Ves? Es decir, están llenos de vicios, están llenos de problemas y después van a pedirle salud a la Virgen. Y después de eso piden resolver problemas sexuales. Problemas de pareja les llaman eufemísticamente, pero en el fondo son problemas sexuales. Si la persona está frustrada porque la Iglesia lo frustró sexualmente, la sociedad lo frustra, y van a pedirle a la Virgen que le resuelva el problema de la pareja. A mí se me hace muy mercenario, detestable esa actitud de tener un Dios para pedirle cosas. Si tienes un Dios que sea para agradecerle, agradecele una vez y después tíralo a, bueno, déjalo de lado, porque realmente con una vez que le agradezcas basta, ten en cuenta por otro lado que si Dios es Dios, lo sabe todo. Y la idea de tener que decirle las cosas a Dios, que tiene que hacer o que tiene que saber, es arrogante, es arrogancia humana. En la totalidad no estamos negando a Dios, simplemente no necesitamos esa hipótesis. Sí, porque también sucede en el caso de que luego hay que decir, no, es que Dios lo creó todo, entonces Dios creó a los pederastas, Dios creó a los genocidas. ¿Y a Satanás? También, también lo creó. Entonces, todo eso, así como que dicen, coco guas, y concentrarse, ¿no? O sea, en lo que es nuestra experiencia de vida, que es muy reducida el tiempo, ¿no? También hay la importancia de estos principios toltecas, ¿no? Que honrar lo divino, respetarse unos a los otros y no perder el tiempo, ¿no? Con qué diez mandamientos, en el que acá en concreto está en una regla, ¿no? Este, práctica. Claro, es práctica. Fíjate que hablando una vez con un creyente, él me explicó que Dios tiene que existir porque las cosas existen. Por lo tanto, Dios es una condición causal. Es decir, si hay un mundo, tiene que tener un creador, y por lo tanto Dios tiene que existir. Cuando me pregunto, ¿quién creó a Dios? Me dice que no, que es eterno. Bueno, están violando lo que me acabas de decir, que todo lo que existe tiene que tener un creador, ¿no? Entonces hay cosas que no tiene que tener un creador. El universo no tiene creador, el universo es esta, pero esta es la visión. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? Esta es la visión en la tortequidad. No necesita de un creador, no reduzcan la totalidad, no reduzcan lo infinito, no reduzcan lo eterno a una circunstancia mezquina. Es decir, el hecho de que tú puedas ver de aquí a la pared, no significa que el universo sea de aquí a la pared. El universo sigue existiendo, tanto en el tiempo como en el espacio. Un universo infinito no necesita de un creador, ni lo soporta. ¿Ves? Simplemente no está en la naturaleza. Esto no significa que yo niegue la existencia del creador, a lo mejor existe por ahí algún nicho, ¿no? Simplemente no hace falta para esto. Aprovechar el tiempo, llevarse bien con el ser humano en el sentido energético. Es decir, no en el sentido de estar apapachando sus debilidades. Y tener estima por la propia energía, es decir, aprovechar la energía. La totalidad te propone soluciones prácticas. En cuanto a las soluciones filosóficas, teológicas, religiosas y demás, eso sabes que eso es secundario. Jesús decía, mira, si de veras tú quieres rezar, ve a tu cámara interna. No necesitas reunirte con nadie porque eso es lo que hacen los fariseos. Se reúnen para que los demás vean que están rezando. Ve a tu cámara interna. Con eso, ¿qué quería decir? Hombre, ve adentro y encuentra tus propias soluciones. Rézate a ti mismo. Órate a ti mismo. Sabes que si tú necesitas, por ejemplo, que Dios te resuelva algo y te oras a ti mismo, tú mismo te vas a decir, yo lo que necesito en realidad es salir de la vagancia y ponerme a trabajar. ¿Comprende? Y ganar dinero para... O yo necesito dejar tal vicio para no enfermar. Vas a encontrar respuestas dentro de este mismo. Sí, también como en el caso de las cuestiones sentimentales, ¿no? Dejar a esa persona que te hace sufrir y habilite a nuevas experiencias, ¿no? Cuando algo te quita el tiempo, cuando te hiere, cuando entorpece tu camino, lo mejor que hay que hacer es eliminarlo y seguir adelante, ¿no? Porque si no, imagínate de qué sirve tan poquito el tiempo. Pues sí, estar apegado no tiene sentido. Sí, entonces dejar todo eso, ¿no? Porque ahí también nos comenta Shibuti, ¿no? Que todas estas celebraciones, tradiciones decembrinas, pues llegan a ser rutinarias, pues es una tradición que sí tiene su parte bonita, ¿no? Emotiva y demás, pero hay que crear, hay que trascender, ¿no? Esas formas, esas apariencias y concentrarnos que esta celebración, este alboroto de año nuevo, para los chinos, pues es en otra, para los árabes, es en otra, para nosotros los toltecas, lo deben ir en febrero, pero cada día es una oportunidad, ¿no? Para, este, y mientras tengamos esta vida, este cuervo, o sea que hay que aprovecharlo, ¿no? De día y de noche, ¿no? Que también eso es importante. Fíjense que en Nahuatl, esto es bien interesante, la palabra para día es la misma que la palabra para fiesta, iluit, iluit significa día y fiesta, significa que cada día es un día de fiesta si sabes aprovecharlo, y si no sabes aprovecharnos no hay fiesta para ti. Este, hay que tener en cuenta una cosa, los días donde más suicidios hay, donde más problemas sociales hay, son justamente los días de celebración, sobre todo los de fin de año, porque la gente llega al fin de año, hace revisión, y se siente derrotado, se siente traicionado, y eso pasa socialmente en una cuestión estadística. Tenemos que revisar también este concepto de fiesta, porque después de dos mil años celebrando la misma fiesta, resulta que ya está gastada, resulta que cada Navidad se supone que regresa el Señor, pero nadie lo ve por ningún lado. Yo me pregunto ahora qué va a pasar después del dos mil doce, porque los cristianos ya no tienen más temas mesiánicos, imagínate, se me hace un poquito largo para las sectas mesiánicas, ¿a qué le van a echar mano? ¿A qué cultura? ¿A qué profecías? ¿A qué calendario le van a echar mano ahora para canalizar esa necesidad que tiene el ser humano de estar esperando soluciones de afuera? ¿Qué tal, niña? Y pues va a ser importante, ¿no?, trascender estas barreras, ¿no?, del tiempo, barreras del espacio, y que tengamos oportunidad de experimentar por nosotros mismos, ¿no?, de lo que es esta vida, ¿qué es la vida? La vida es percepción, tenemos que abrir los ojos, los oídos, todos nuestros sentidos y lo que hay más allá de ellos, con la intención, ¿no?, de ser mejores, ¿no?, de aprovechar, porque nos vamos a ir de este cuerpo, de este plano, y qué es lo que va a quedar de nosotros, ¿no? Igual, este, muchas veces ni huesos, ¿no?, quedará, pero hay una forma, y es lo que nos invita la Toltecayo, a que, a hacernos inmortales, ¿no?, a romper esto, a liberarnos, este, y de qué forma es, pues creando, creando, y los invitamos a que, a que creen, ¿no?, cada día, este, cada noche, que es, es esa oportunidad, y, y pues esperamos que, cada uno de ustedes, este, y también nosotros, de seguir todo en esta, en esta experiencia, no encontrando nuestro rostro, y nuestro corazón, ¿no? Es que bueno que mencionan la palabra, crear, recuerda que crear, no significa necesariamente, pintar un cuadro, o hacer, una obra musical, o algo así, crear es ser deliberado, tener intención, recuerda una cosa, y esto está físicamente demostrado, toda vibración es infinita, y se mantiene infinitamente, nunca se acaba, no hay un momento, en que se acabe una vibración, es posible que tú, dejes de escuchar una palabra, en cuanto se pronuncia, pero la vibración sigue en el aire, y trasciende la atmósfera, y llega al espacio, y llega hasta el infinito, en otras palabras, tú puedes, enraizarte con el infinito, puedes conectar con el infinito, si eres deliberado, y si te das cuenta, de que cada cosa que hagas, pienses, o digas, va a permanecer eternamente, uno puede hacerse eterno, a través de la creación, a través de la deliberación, y a través de darse cuenta, esa es la eternidad, que propone, la torta equidad, respecto a la conservación del ego, a través de la reencarnación, o del cuerpo físico, a través de la resurrección, eso son, sinceramente, son doctrinas para niños, aquí no las manejamos, si, muy bien, con esto, les anunciamos, nos quedan siete encuentros, Nikanash, después de esto, tendremos esta experiencia, ya, con el curso de Kinnam, con el curso de Nahuatl, este, y pues bueno, ya retomaremos aquí, los cursos de Calendaria y Carlos, días miércoles, al parecer, los mantendremos informados, agradecemos mucho su presencia, ya María Villares, Shuguti, este, bueno, de donde nos saludan, agradecemos mucho su, este, participación, su compañía, también aquí a los presentes, muchas gracias por estar aquí, este, y pues bueno, nos despedimos por esta, por este día, esta tarde, esta noche, depende como estén, este, y Frank, pues muchas gracias, gracias a ustedes, y ya nos veremos el sábado siguiente, ¿no? Sí, el sábado siguiente, pues cuídense y hasta la próxima.